The Tinkers, estudio creativo. Queridos amigos, bienvenidos nuevamente al canal y bienvenidos a una nueva cápsula de análisis. Esta titulada ¿Qué pasó con la ruta de Juan Guaidó? Después de aquel famoso mantra de principio de año, aquel mantra que hablaba de tres pasos, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. La gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿Qué ha ocurrido con estos tres pasos? Porque al cabo de estos nueve meses, durante el tránsito de estos nueve meses, todavía no hemos logrado ni que el primer paso de los mismos se cumpla. Y allí efectivamente tenemos un problema. Allí efectivamente vemos que el objetivo planteado o los objetivos planteados no han sido cubiertos. El día 1 de octubre la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba un acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permite elecciones libres y transparentes. Y esta aprobación de este acuerdo ha traído mucho revuelo en redes sociales. Hay gente diciendo que no entienden qué ha ocurrido, por ejemplo, con el mantra de los tres pasos y cómo el mantra de los tres pasos ha decantado en esta suerte de acuerdo, que si ustedes lo leen bien, no plantea algo mucho más distinto de lo que decían los tres pasos, solo que hace mucho énfasis en el tema de las elecciones, en que lo importante es hacer un proceso electoral. De hecho, por allí se ha hablado de que es de aquí a nueve meses, nueve meses más. Y que ese proceso electoral, y aquí yo se haría énfasis, en este acuerdo, lo que me llama poderosamente la atención, es que buscaría incorporar a sectores supuestamente democráticos del chavismo, sectores de alguna manera disgustados con maduros, sectores que quieren competir en una elección libre. Yo no sé de dónde van a sacar esos sectores, yo no sé si es que Juan Guaidó tiene un preacuerdo con la bancada del chavismo que se acaba de reincorporar a la Asamblea Nacional, entre pitos y fanfarrias. Yo no sé si es que Juan Guaidó sabe algo que yo no sé, pero yo veo muy difícil que dentro del chavismo gobernante actual, de la nomenclatura chavista actual, haya algún elemento o algunos elementos que quieran eventualmente concurrir a una cita electoral en condiciones transparentes y presentar un candidato para perder en unas elecciones transparentes, que es eventualmente lo que ocurriría. En una elección, si esta elección se hace con todas las de la ley y como corresponde en nuestro país. Yo por allí no veo cuál es la insistencia en decir que se van a incorporar unos sectores que son, y permítanme el uso del término, inincorporables a cualquier proceso de esta naturaleza que pretenda cambio en el país. Eso es lo que a mí más me alarma de este acuerdo, más allá de que lo que veo es un refrito habitual de las cosas, de las creencias, de los supuestos que se han planteado a lo largo de estos nueve meses. Como por ejemplo que se hace un llamado a la Fuerza Armada Nacional, como por ejemplo una cosa que francamente aún no comprendo, que es que se insiste en que el mecanismo de diálogo aprobado por el reino de Noruega es importante y que hay que retomarlo y que habría que virar hacia allá nuevamente. Tanto y cuando más los representantes de Juan Guaidó y el propio presidente Juan Guaidó han dicho hace apenas días, la semana pasada quizá, que el mecanismo de Noruega estaba muerto, que estaba herido de muerte y que ya no volvía a valer la pena incorporarse nuevamente a esas reuniones de Noruega, luego extendidas hasta Barbados, etc. Entonces este ir para adelante, ir para atrás, yo a veces no lo comprendo. Yo me confieso francamente desorientado en este sentido. Yo creo que, metiéndonos de lleno en el tema, incorporando en la discusión el punto de partida, que eran estos tres elementos claves, cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, y no quedándonos en el tema de las elecciones si van a ser con Maduro o no van a ser con Maduro, aquí lo que vale la pena es analizar por qué esos tres pasos al día de hoy es que ni siquiera el primero de ellos se ha cumplido. ¿Y por qué diría yo que se produce este incumplimiento de los tres pasos? Yo creo que hay dos factores o dos grandes grupos de factores que explican un poco la situación. Número uno están los factores estructurales, diría yo, propios de la naturaleza del régimen chavista. Un régimen que parece que hasta el día de hoy hay mucha gente que todavía no entiende que no funciona de acuerdo a mecanismos institucionales, donde en Venezuela las instituciones están destruidas, donde en Venezuela la democracia es una quimera, donde en Venezuela incluso el propio concepto de Fuerza Armada Nacional es una suerte de engaño, porque la Fuerza Armada Nacional se ha convertido en una guardia pretoriana de Maduro, cuando no en la fuerza gobernante real con Maduro como mascarón de proa. Entonces hacer invocaciones a lo institucional, buscar soluciones dentro de la, incluso dentro de los propios artículos de la constitución de 1999, buscar soluciones dentro del marco de unos supuestos acuerdos institucionales, de negociaciones, de pactos, de compromisos con instituciones que no existen, que son más bien mafias, que se reparten el poder de acuerdo a como vienen y van los negocios, de acuerdo a como van y vienen los incentivos para permanecer en ese poder, porque al final el poder es el fin último del chavismo, sin importar las consecuencias que en cuanto a medios se tenga que emplear para ello. Yo creo que ahí ha estado un error de lectura, ahí ha estado un problema de subestimación del régimen y eso es lo que explica por qué a final de cuentas, o parte de lo que explica por qué a final de cuentas, en nueve meses, el chavismo sigue donde está y es que sigue usurpando el poder, claro por supuesto muy sancionado, muy constreñido en el plano de la comunidad internacional, pero ha hecho fundamentalmente lo que han hecho otros regímenes autoritarios del mundo, incluso algunos que lindan con el totalitarismo como Corea del Norte, que es atrincherarse y mirar hacia adentro. ¿Qué hacen estos regímenes? Estos regímenes, independientemente de que se les ahorque financieramente, independientemente de que el mundo civilizado, de que Occidente en su mayoría los condene, son países que de alguna manera tienden un cerco profiláctico en cuanto a relaciones y se desinteresan por el conjunto del mundo, se aíslan, se desconectan, se desenchufan y quedan mirando hacia adentro. Por supuesto siempre con unos cuantos aliados que le permiten seguir haciendo sus marramucias, en este caso cada vez menos China y Rusia con timidez, pero siempre estando allí y fundamentalmente el aliado ideológico, metodológico de mantenimiento del poder que es la isla de Cuba. Y así, bueno, cantidad de aliados inconvenientes como Irán, como la propia Corea del Norte, donde ha estado Diosdado Cabello recientemente, pero son regímenes que yo catalogaría como eso, como regímenes que les da igual la comunidad internacional y que de hecho, y aquí hay un punto importante, les da igual el conjunto de la población que habita, los territorios que ellos gobiernan o que están presupuestos a gobernar. Al chavismo no le interesa si la gente se está muriendo, al chavismo no le interesa si la gente se está yendo de Venezuela. Eso es una cosa secundaria. El chavismo para permanecer en el poder solamente tiene que mantener contenta a la nomenclatura que hace que esos mecanismos de poder se mantengan sólidos. Y esa nomenclatura es, en su mayoría, en el caso venezolano militar, mientras las prebendas estén allí dadas, los militares seguirán allí. Mientras los incentivos para que esos militares sigan gobernando estén dados, pues los militares no se moverán ni un milímetro desde esa acera en la que nos miran cómodamente. Entonces, eso yo creo que ha sido un factor ineludible de analizar al momento de buscar explicaciones de por qué estamos como estamos. La naturaleza del chavismo es la que es, es delincuencial, no es institucional y por eso difícilmente se pueden procurar soluciones en el campo de lo institucional para resolver este problema. Me parece que siempre son insuficientes cuando no terminan siendo una inmensa pérdida de tiempo. Mecanismo de diálogo de Noruega, mecanismo de, por ejemplo, y aquí voy, creo yo que con lo que sí es imputable al propio Juan Guaidó y al liderazgo democrático que se presupone de abanderar la lucha democrática en Venezuela, que es el segundo orden de factores. El segundo orden de factores habla más bien de problemas estratégicos o de mala estrategia y de decisiones erradas en el campo de este liderazgo político democrático. Por ejemplo, problemas de estrategia. Yo veo, por ejemplo, uno muy grande cuando se planteó como estrategia, como leitmotiv esencial de la lucha democrática, el hecho de que por invocación a la moral, por invocación a los sentimientos humanos, por invocación incluso a veces al dolor de la familia, de una madre que también estaba pasando trabajo en el interior del país, se decía que los militares venezolanos se iban a quebrar como una galleta y que iban a abandonar a Nicolás Maduro. Y esto lo creyó, ojo, no solamente Guaidó y es lo que vendió por mucho tiempo incluso al principio del intento de aplicación de esta ruta, sino que incluso la comunidad internacional y específicamente los Estados Unidos estaba empeñado en esto. Recordemos las declaraciones del señor Bolton, recordemos las declaraciones que venían del Departamento de Estado en este sentido, diciendo que eventualmente los militares venezolanos se iban a quebrar. Bueno, y esto no ocurrió porque los incentivos nunca estuvieron dados. ¿Y cuáles son los incentivos para que los militares se quiebren? Al día de hoy, con todo lo ensayado, podemos tener conciencia de que el incentivo es esencialmente una amenaza real, una amenaza existencial. Es decir, que tengan un contingente armado por delante que les adverse, que les implique el riesgo de perder la vida. Y eso no ha estado planteado en estos nueve meses. Realmente nunca lo estuvo, más allá del cuaderno de John Bolton con sus famosas cifras de soldados en la frontera colombo-venezolana. Eso por una parte. Por la otra, bueno, con esos mismos militares se trató de invocar una estrategia de que si cruzaban se les da una estructura de premios y al que se quedaba se le da una estructura de castigos. Eso de la famosa política de la zanahoria y el garrote. Pues la estructura de premios es siempre insuficiente porque ¿qué más le vas a dar a los militares como premio en un país que como premio mayor, premio máximo, ya tienen la capacidad de andar a sus anchas y hacer los negocios que les da la gana de gobernar, incluso como no lo habían podido hacer en mucho tiempo en el país? Es difícil igualar una oferta de premios en ese sentido. Y sigue apareciendo, como digo, como parece que como único, como única alternativa estratégica el caso de plantear una amenaza real a estos militares, porque si no, nunca van a abandonar el régimen, más allá de las sanciones económicas, etc. Otro problema estratégico, otro problema, diría yo, de malas decisiones, imputable en este caso al liderazgo democrático. Bueno, la naturaleza de los apoyos del presidente Juan Guaidó. Juan Guaidó insistido durante estos nueve meses en granjearse los apoyos de gente que ha estado muy cuestionada, en el pasado inmediato, en el presente y en el pasado no tan inmediato, en el pasado largo, añejo. Y hablo de Henry Ramos Alup, de Manuel Rosales, y de una cantidad de personajes que incluso lindan o que están metidos en el mundo del chavismo. Hablo de Luis Ortega Díaz, hablo de el mayor general Miguel Rodríguez Torres, y toda esta fuerza que en algún momento incluso fue incorporada al llamado Frente Amplio. Todo esto mientras los llamados radicales, la llamada sección radical de la oposición, que en teoría bandera María Corina Machado, que abandera Antonio Ledesma desde Madrid, que abandera Diego Arria, también desde fuera del país, han sido denostados, criticados y vueltos añicos en los pateaderos de cualquiera de estos partidos que acompañan al presidente Juan Guaidó. Y hablo de voluntad popular, hablo de acción democrática, de un nuevo tiempo y de primero justicia. ¿Es que acaso el apoyo de Henry Ramos Alup atrae más simpatías? ¿Es lo más correcto que apoyarse, por ejemplo, en el liderazgo de María Corina Machado? Miren, yo creo que el cuestionamiento ético y moral sobre los casos de corrupción que pesa sobre Henry Ramos Alup ya es sencillamente inocultable. Hemos llegado a un punto en el que por justificar a personajes en aras de mantener la unidad, aquí se han hecho barbaridades. Y en medio, por ejemplo, de una nueva acusación que salía a propósito del entorno familiar, en este caso de los hijos de Henry Ramos Alup, veíamos un fin de semana como Juan Guaidó le levantaba la mano en un acto de política partidista interna de acción democrática en el interior del país, creo que en Maracay, en un fin de semana de aquellos. Luego retiraban la foto de redes sociales y luego decían que no, que sí, que había que apoyarse en la unidad y el mismo discurso y el latillo de siempre. ¿Por qué retiraban la foto? Porque sabían que la foto no era muy benevolente en términos de lo que podía traer a la opinión pública. Entonces después salían en defensa porque, bueno, porque han terminado muriendo con el argumento de que el apoyo, por ejemplo, de Manuel Rosales y el Nuevo Tiempo y de Henry Ramos con Acción Democrática es ineludible y es muy necesario porque el apoyo de Juan Guaidó se sustenta en los apoyos parlamentarios, en lo que las bancadas parlamentarias de ADE y de un Nuevo Tiempo, por ejemplo, poniendo un caso, le dan a Juan Guaidó en la Asamblea Nacional. Yo no sabía que Venezuela era una república parlamentaria donde esto, como el caso de la monarquía parlamentaria de España, si Juan Guaidó le hacía el feo a Henry Ramos Alú y ADE supuestamente le retiraba el apoyo en el parlamento, Juan Guaidó quedaba desnudo y en la calle. Por favor, esto no es una república parlamentaria. Y más allá de que la investidura circunstancial de Juan Guaidó como presidente encargado se sustente en un pacto que nace además en que él es presidente de la Asamblea Nacional, no creo que los venezolanos tengamos cara de tontos para que se nos hable de que es que ni que esto fuera la Cámara de los Lores tampoco ni de los comunes en Inglaterra, esto sea un tema de votación parlamentaria. En una Asamblea Nacional que además tiene unas funciones severamente constreñidas y que no tiene ningún poder de decisión real, más allá de ser reconocido, y eso sí, hablo de poder de decisión real interno, pero más allá de ser reconocido en los patiaderos internacionales por los actores internacionales como el órgano, el último órgano legítimamente electo en Venezuela. Eso sí es verdad. Pero entonces estos apoyos, estas decisiones erradas, yo creo que sí son imputables al liderazgo político opositor, al liderazgo político democrático y personalmente al liderazgo de Juan Guaidó, a quien yo acompaño. Yo acompaño el liderazgo de Juan Guaidó y yo seguiré diciendo que es el presidente interino de Venezuela, de que tiene que terminar de ejercer sus funciones, efectivamente tiene que hacerlo, de que yo quiero que sea presidente encargado en funciones realmente de mi país, pero que mientras estas cosas ocurran y sigan ocurriendo, difícilmente ese proceso se va a producir. Bueno, yo creo que el resumen básico es este, la subestimación de la naturaleza del régimen y malas decisiones estratégicas tomadas en este sentido por el propio liderazgo político opositor. No podemos seguir creyendo, en gran resumen, para de alguna manera coronar o sintetizar estos dos factores. No podemos seguir pensando que el chavismo tiene una naturaleza y una lógica institucional política. El chavismo ya no es un movimiento político, el chavismo es un movimiento criminal. Y aunque a mucha gente se burle de decir que no, que cómo se va a hacer, porque hasta con criminales se ha negociado en el pasado y todo lo demás. Sí, pero yo les invito a incorporar en una negociación a sectores que no son o que no están vinculados con una sola rama del crimen, sino que te combinan narcotráfico, corrupción de la típica, de la sistémica, la corrupción administrativa típica de los regímenes políticos latinoamericanos, que te involucran terrorismo islámico, que te involucran intereses de países antioccidentales, como el caso de Rusia, muy claramente, que te involucran el tema del tráfico de minerales e incluso de seres humanos, y que en sí te involucra además un estado completamente militarizado, donde los militares tienen el último poder de veto sobre cualquier decisión que se pueda producir en la política interna de ese país. Es un problema muy complejo que usted difícilmente lo va a desatar sentándose por allá en una mesita en Europa a negociar el destino de un país. Es complejo que eso se desarrolle, o mejor dicho, tenga un desarrollo positivo en ese sentido. Bueno, sin más que decir y agradeciendo la difusión que puedan hacer de esta cápsula de análisis, recordándoles que les agradezco mucho que se suscriban al canal, le den like a los vídeos, activen la campanita para que estos vídeos les lleguen en notificación cada vez, mejor dicho que hay nuevo vídeo en el canal, y también agradeciendo a mis suscriptores de patreon.com, de patreon.com, que ayudan a que estos materiales sigan saliendo a la luz pública, mi dirección patreon.com, es slash neoadolfo, sin más que decirles, me despido y hasta la próxima.